Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. El rugby es un deporte que poco a poco ha ganado adeptos desde su creación, allá por la primera mitad del siglo XIX, en Inglaterra. Aquí les explicamos la ciencia detrás del balón característico. Por su forma ovalada, el balón de rugby se comporta de una manera muy particular. Fácil de sostener contra el cuerpo y lanzar a un compañero, sigue trayectorias específicas en varios momentos clave del juego. Cuando se lanza, el jugador hace que la pelota gire sobre sí misma, en lo que se llama un pase giratorio. La pelota continúa sobre su eje, siguiendo una trayectoria rectilínea y precisa. En física, esto se conoce como la ley de conservación del momento angular. Cuando la pelota es pateada, como en un penal, su trayectoria no es simétrica. No describe una parábola, sino lo que se conoce como movimiento de tartaglia. Este tiene dos fases. En la primera, la pelota aprovecha la velocidad generada por la patada. En la segunda, la velocidad se reduce dramáticamente y cae como una piedra. En esta fase, los jugadores toman en cuenta el viento, que puede afectar la trayectoria y velocidad del balón. Al igual que cuando se lanza, al ser pateado, el balón aprovecha el efecto giroscópico durante su trayectoria. El traslado mejora y puede volar hasta un 15% más lejos. También está el efecto magnus, cuando el balón rota sobre su eje provocando torbellinos. Por delante, el aire empuja la pelota, mientras por detrás, una suerte de depresión la frena, generando la trayectoria curva en forma de banana que la ayuda a pasar entre los postes. En Estados Unidos quieren experimentar con una ciudad del futuro, que sea sustentable, buena con la gestión de residuos y también un ejemplo en el manejo del agua. Vean lo siguiente. En la costa oeste de Florida, a unos 80 kilómetros de Tampa, surge Backup Ranch, una comunidad pionera que se autodenomina la ciudad del futuro. Desarrollada por Seed Kidston, su objetivo es enfrentar la creciente crisis climática, incluyendo los huracanes devastadores. Kidston destaca que Backup Ranch es una de las ciudades más sostenibles del mundo, fusionando de manera única la vida urbana y la armonía con el medio ambiente. El proyecto inició hace más de 15 años cuando Kidston & Partners adquirió 72 kilómetros cuadrados de terreno para desarrollar esta innovadora comunidad. Backup Ranch se destaca por su autonomía energética con más de 700.000 placas solares que proveen energía a residentes y espacios públicos, equivalente a retirar 24.000 vehículos de la carretera. La gestión del agua se basa en un sistema de lagos capaz de almacenar grandes cantidades, con tecnología para prever eventos climáticos y evitar inundaciones. Uno de los mayores desafíos fue el huracán Ian, que puso a prueba la resiliencia de Backup Ranch. Con viviendas construidas según nuevos códigos del estado, diseñadas para resistir vientos, lluvias y marejadas, la comunidad resistió el impacto de Ian, un huracán históricamente poderoso. A pesar de semanas sin energía eléctrica, la comunidad demostró su capacidad de recuperación con cerca del 40% de las casas reparadas un año después del desastre. Actualmente, más de 8.000 personas residen permanentemente en Backup Ranch, que cuenta con escuelas, centros deportivos y de ocio. El plan futuro incluye la construcción continua de viviendas y edificios, consolidando la visión de Kidston del pueblo como la ciudad del futuro que se adapta a los desafíos climáticos. El proyecto no solo se erige como un modelo de autosuficiencia, sino que también como un ejemplo de cómo las ciudades pueden prosperar en armonía con la naturaleza, enfrentando los retos del cambio climático. Desde hace una década, la guayabera cubana tiene un diseño distinto. Les presentamos a este diseñador, que se atrevió a romper todos los esquemas. Desde hace alrededor de una década, el diseñador cubano Jordi Leal tuvo el atrevimiento de modernizar la guayabera, prenda nacional de Cuba, e incluirle adaptaciones de la moda tradicional de China en su confección. Aunque no posee formación académica como diseñador, su pasión y aportes a esta pieza de vestir le han ganado en su país el sobrenombre del rey de las guayaberas. Los diseños de Leal no dejan indiferente a nadie, y su incesante búsqueda por romper con los patrones clásicos en la confección de las guayaberas lo llevó a añadirles elementos de la cultura china como sus tradicionales cuellos. Con toda una variedad en cuanto a los cuellos, no solamente con el cuello clásico, también con el cuello chino, con escotes en el frente, en la espalda, menos, más pronunciado. La hemos diseñado hasta sin bolsillo, como esta misma que yo llevo, pues este quien no va a decir que es una guayabera, pero siempre respetando los elementos que le identifican. Digamos las hileras de alforza, los canesús superiores, inferiores, en el frente, en la espalda, la cantidad de botones, que es otro de los elementos distintivos de la prenda. Precisamente para Leal, ahí radica el éxito de sus diseños, en que han despertado nuevamente el interés por el uso de la guayabera, no solo entre los cubanos, sino en diferentes latitudes del mundo. La prenda decretada símbolo de la nacionalidad cubana, en la actualidad combina modernidad y tradición, de ahí que Leal se propuso reivindicar su uso a través del proyecto Guayaberas J. Leal. Su más reciente pasarela tomó por escenario la Galería Carmen Montilla de la Antigua Habana, donde una decena de modelos lucieron sobre sus cuerpos singulares guayaberas decoradas con paisajes de diferentes rincones de Cuba. Se trata de la colección Cuba Isla Bella, compuesta por prendas ilustradas con motivos que identifican a cada provincia y a las 15 ciudades patrimoniales de la nación caribeña, e incluida de conjunto con una exposición de artes plásticas en las celebraciones por el aniversario 504 de la fundación de la capital cubana y los 15 de la creación de la Red de Ciudades Patrimoniales de Cuba. Reconocidos artistas cubanos e internacionales, líderes políticos, diplomáticos, científicos, atletas y periodistas han lucido sus diseños personalizados dentro y fuera de Cuba. No solo eso, sino ver como ellos cuando la llevan puesta, como les encanta, les gusta y la repercusión que tienen y entonces ya nos vamos a ir mucho más allá de los países latinoamericanos. Y es una prenda que creo que todos la podemos lucir, pero adaptándola, digamos, a la manera de vestir de cada país. Leal quiere restituirle a la guayabera el sitio que le corresponde dentro del espacio sociocultural de la nación y que nunca debió perder y asegura que para él decir guayabera es igual a decir identidad cubana. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Hasta aquí la información ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasncc.com. Yo soy Omar García y nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultura Liberoamericano, NCC, presentó. Noticias Xinhua. Noticias Xinhua. Gracias por ver el video.